Hola, soy Tony Sánchez, jefe de producto de Guitarras Cort para España y Portugal y hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial como es Jorge Salán. Buenas días, ¿qué tal Jorge? Muy bien, un placer Tony, estar aquí charlando contigo sobre música, Guitarras Cort y todo lo que haga falta. Coméntanos un poco, ayer fue el último concierto de la gira de Ángel Caído de Avalanche. Aquí en Barcelona precisamente, ¿qué tal fue la noche? Fue muy emotiva porque después de prácticamente dos años de gira llevamos, más de 40 conciertos en España, hemos hecho una gira latinoamericana, pasamos por México, Colombia, Argentina y acabamos esa gira, recuerdo en un show muy emotivo en Cuba y éramos de las pocas bandas de metal español que ha tocado en Cuba un show. Y después de tantas vivencias juntos, esta gran química que caía en la banda, pues ayer era un momento emotivo por eso, porque el Ángel Caído, el disco mítico compuesto por el maestro Alberto Rionda, pues llegaba a su fin ayer en Barcelona. Estuvisteis de invitados, ya visteis el ambiente que había ayer noche aquí en la sala de Ras Matás y muy contentos con el resultado. Sé que siempre estás metido en muchísimos proyectos, ¿qué es lo que tienes pensado así para los próximos meses? Sí, bueno, ahora estamos con la grabación del próximo disco de Avalance, también sigo con mis conciertos en solitario, hay varias fechas, hacemos la presentación en Madrid en noviembre y luego en diciembre me voy a Finlandia a hacer unas fechas como guitarrista de Dee Schneider, cantante de Twisted Sister, o sea que de aquí a final de año voy bastante ocupado, la verdad que no voy a parar. Es la agenda apretada, ¿no? La agenda apretada, sí. La agenda apretada, sí. Hoy es un buen momento para anunciar que Jorge va a ser endorser de guitarras Cort, la familia de guitarras acústicas. Trabajando con él conjuntamente hemos hecho esta Gold de la serie 8, la hemos costumizado con su logo, también nos pidió unas iniciales en el traste 12 y bueno, la verdad es que cuando empezamos a hablar de una posible colaboración, algo que me gustó mucho fue que me dijiste, para mí lo más importante es la guitarra, el sonido, es decir, mándame las guitarras para probar y te voy a ser sincero, si no me gustan no vamos a hacer nada. Cuéntanos un poquito cuáles fueron tus primeras sensaciones cuando recibiste las guitarras, en este caso las Gold, la serie Gold, que es la que tú vas a usar. Bueno, es lo que hablábamos, yo no puedo ser endorser de una cosa que no me convence, no me puedo creer algo si de repente tocas una guitarra con la que no estás conforme, no te lo vas a creer y al final vas a decir, bueno, sí, tengo esta guitarra pero si no estás conforme con ella al final no la acabas usando ni en los directos ni en las grabaciones. Y cuando me mandasteis las dos guitarras, tanto la que tiene Cataway como la que es completa, pues me sentí súper cómodo con el sonido de la guitarra, tiene un tono muy cálido, súper fácil de tocar y desde el momento que la probé dije, me siento identificado con esta guitarra, no tuve ninguna duda y me encantó. ¿Qué planes tienes de cara un poco a promocionar la guitarra? Porque supongo que cuando la has recibido lo primero que has pensado como músico que eres, no es cómo le voy a sacar partido yo a este instrumento, ¿qué voy a hacer con ella? Sí, pues he compuesto dos temas en exclusiva, inéditos, para Acord, en el que la característica va a ser que todo se va a grabar con la guitarra. No solo el sonido de la guitarra, sino la percusión, el sonido de bajo, bajando una octava, la afinación de las cuerdas, va a ser algo muy interesante, muy chulo y creo que va a ser una buena muestra de las posibilidades que te puede dar una guitarra como esta. Pues ya lo sabéis amigos, en breve, tres temas nuevos de Jorge Salán con su nueva guitarra Cort Gold, estamos pendientes a todas las redes sociales, YouTube y demás, y muchas noticias porque estamos trabajando en muchos proyectos conjuntamente. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.